Hola gente, estamos acá, vamos a reaccionar a Cancerbero Fit Convicto de Musa Bueno, se llama ¿Con qué fin? Me han dicho que este tema es nuevo O sea, recién sacado Pero antes me gustaría recomendarle Este tema que es mío Lo saqué hoy Espero que te pases, estará en la descripción Si querés apoyar mi música con un like De verdad, muy agradecido Y bueno gente, vamos a ver qué tal este tema de Cancerbero O sea, que nunca se ha escuchado, ¿no? Porque creo que es nuevo Para la gente, aunque Claramente no es un tema nuevo Que se haya creado Hace poco, es viejo Pero bueno gente Tenemos el placer de escucharlo Ahora y vamos a ver En 3, 2, 1 Espero que el otro me guste también Les disculpen si hablo bajo Es que son las 4 y media De la mañana, amigo Pido perdón, mi Dios Por lo que hoy voy a recitar Lamento meditar En pensamientos que me hacen juzgar Ya que soy nadie Solamente tú eres quien puede cambiar La forma de pensar De muchos en este mundo inmoral No puedo ignorar las cosas Que mis ojos han mirado Un niño asesinado Por su padre Quien lo había violado Otros divagan confundido Entre sentimientos malos Yo confiento Amor que cubre Multitudes de pecados Estoy rodeado De múlteros falsos Personas chismosas Con lenguas filipendiosas Que dañan las majestuosas Relaciones amorosas Amorosas Se ve que este tema va a ser Muy social Ahí veo ahora el título Con qué fin Con cómo hacen eso Por qué Que quieren Yo qué sé Agregar Por qué ¿Entienden? Ahí ya dijo Muchas cosas En realidad Pasan Hasta el día de hoy, amigo Amor Amor Dejando en rincones De las arañas engorrosas Y es que en este mundo Yo he visto cosas Y es que soy testigo De tantas cosas Relaciones peligrosas Pasiones vergonzosas Gente rica Siendo humilde Y gente pobre Vanidosa Muchos profanando Tumba de personas fallecidas Gente rica Siendo un testigo De tantas cosas Relaciones peligrosas Pasiones vergonzosas Gente rica Siendo humilde Y gente pobre Vanidosa Muchos profanando Tumba de personas fallecidas Sacrifican animales Hacen maldades Que en vida Mujeres casadas Que después De una vida vivida Donde soja margarita Porque no están convencidas Cieja muero Por costumbre Que a su lado Se mantiene Y eso la conlleva Actuar en el mundo De los infieles Infieles Hombre formica Descuidando sus hogares Lamentablemente Todos tenemos ojos Carnales Centenares Wow amigo Está rompiendo Todo este loco Buenardo No sé quién es La verdad Primero a ver Que lo escucho O sea Wow A ver si me recomiendan Más de él Amigo Me está gustando Demasiado La lírica Inocentes Mueren En guerras A diario Se enterar Es que era inocente Ahora son mercenarios Es como un fin mental Que no se necesita Ser sicarios Soldados De la maldad Caminan con escapulario Amantes De lo ajeno Al hurto Le llaman a sucia Al que se dobla Agarra el rodo Y lo tira También se ensucia Encarcelan A sujeto en Rusia Porque este profana Mató Y se comió Otro hombre Quiso probar Caño humana Esas son cosas Inhumanas Como la que Degoyó A su hija De dos añitos Y luego se asesinó Lo que dice Es fuerte Ese tema Es fuerte O sea Ya sabemos Que es un tema Con mucha claridad Pero Las cosas O sea Las que dice De verdad Guau Gracias Que nos asemeja Que lo que nos diferencia Donde se fue la conciencia Muchos piensan En mi opinión La guerra Es un fracaso Para la humanidad Avanza la tecnología Pero no la hermandad Gracias Cancerbero Gracias Por dejar Tantos mensajes Antes de irte Los gracias En serio Amigo Es demasiado Amigo Ya puedo creerlo Lo Poco Que vivió Cancerbero Y la gran historia Que hizo En el rap Amigo Lo grande Mensaje Que nos dejó Amigo Buenardo Hay una vieja Enfermedad Sin cura Es la locura De pensar En conquistar Y no hay vacuna Tampoco hay una Para solventar La hambruna Mientras tanto Algunas cuentas Ya financian Un ascensor A la luna Pero Los problemas Del mundo Son tan absurdos Como rojo Contra azul O derechos Contra surdos Intereses Inmundos Trazan el cerco Del AG3 Al riento Diputado Entre mar Y firmamento Abro paréntesis Porque quiero Hacer énfasis El regresar Al génesis Para superar La crisis Hay desgracia Me quedé con esto Amigo Me quedé con esto Obviamente Pasa mucho Que la gente Está preocupada Por algo Que en realidad No importa O sea Pelean Por estupideces Se quedan Conflictos Grandes Por algo Que en realidad No va a cambiar Nada Son opiniones Diferentes Y son como Discusiones Absurdas Que pueden destruir O sea Muchas cosas Ya moralmente O sea Una amistad O en realidad Destruir No sé Muchas cosas Pueden pasar Con simplemente Esa frase Que tuvo Demasiada razón Amigo Intereses Inmundos Trazan el cerco Del ajedrez Sangriento Diputado Entre madre Y firmamento Abro paréntesis Porque quiero hacer Énfasis En regresar Al génesis Para superar La crisis Hay desfuegos Flora, fauna Suelo, cielo Se avergüenzan De nuestro Suelo Esto tiene que parar Hasta cuando nos vamos a matar Que estamos tratando de probar Tratando de probar Que le diga amigo Aunque objeto con que fin Esto tiene que parar Hasta cuando nos vamos a matar Que estamos tratando de probar Tratando de probar Aunque objeto con que fin Hambre, miseria, histeria, escoria, soberbia Esto tiene que parar Hasta del maltrato infantil Wow amigo Me encantó Yo pensé que iba a terminar amigo Y me encanta que aún siga el tema De verdad Siento que es demasiado amigo Está muy bueno Con que objeto con que fin Hambre, miseria, histeria, escoria, soberbia Esto tiene que parar Hasta del maltrato infantil Quieres matar o corregir Esto tiene que parar Niños debajo del puente Que no llegan adolescentes Esto tiene que parar Hasta de aportar Mujer tesora Ay esto se parece a KCO 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 Esto no para El tema ese O sea es un tema reflejado mucho O sea parecidos Usando una temática claramente Que habla de cosas sociales Pero esto tiene que parar Y KCO creo que usaba Esto no para Esto no para Para que nadie se para Para que nadie se para Fue amigo Estaría bueno que Hagan tipo un remix Así Lo ajunten fácil Ya el Ricardo Pueden conectar mucho la letra Ahora que lo pienso Bueno Hace mucho que igual No escucho el tema Esto no para Pero puede ser Mujer tesora Debes madurar Esto tiene que parar Ojos por ojos Dientes por dientes Mi gente Esto tiene que parar Violencia en la casa Violencia en la calle Violencia por plazas Esto tiene que parar Manipulaciones Mal intérpretes Con malas intenciones Esto tiene que parar Intolerancia Impaciencia Carencia de conciencia Esto tiene que parar Lo aporte Fue largo Esto tiene que parar Es que ella afrolla Esto tiene que parar Esto tiene que parar Esto tiene que parar Esto tiene que parar Pau amigo Sin palabras de verdad La rompieron toda Este loco me impresionó El del álbum me impresionó demasiado Igual No sé por qué Si hizo un tema con Can Cerbero Debe ser buenardo Pienso eso Pero en serio que el tema Se fue mi expectativa Ya más o menos ahí fui casando Lo que iba haciendo el título Y luego una gran conexión Un gran tema Un gran mensaje Que acaba de dejar los dos Y de verdad espero que hayan disfrutado conmigo Semana que es el de Espero que se suscriban Que dejen su like Que se pasen al tema ese que les recomendé En la descripción Espero que me apoyen con un like Y que recuerden que si están acá Es porque el rap Nos unió ¡Gracias! ¡Gracias!